Hola lectores, hoy comentaremos ojos de fuego de Stephen King. Charlie es una niña rubia, de ojos azules, bien educada y cariñosa, pero también es piroquinética. Puede encender el fuego a distancia, desde inofensivas fogatas hasta hogueras voraces. Y si posee estas capacidades a los 7 años, horroriza pensar en sus poderes destructores cuando sea adulta. Aunque la verdad tiene pocas probabilidades de llegar a la edad adulta. Porque el servicio secreto norteamericano, encargado de realizar investigaciones científicas y parascientíficas para su aplicación militar, ha decidido estudiar a Charlie y luego eliminarla. Ojos de fuego es el segundo libro de Stephen King sobre una joven con poderes psíquicos. Carrie tenía telequinesis y la usó para deshacerse de la mitad de su clase en la escuela secundaria, después de que algunos chicos populares le arrojaron sangre de cerdo en el baile de graduación. Esa es una novela corta con una historia condensada, pero consolidó a King como el escritor de terror y ficción de los años 70 y 80. Y unos años después, nos ofrece una nueva historia sobre una niña dotada de habilidades psíquicas. Un libro que no es lo que la gente entonces, o incluso ahora, consideraba un libro de Stephen King. Los lectores esperaban monstruos, fantasmas, asesinos. Pero Ojos de fuego es una novela de ciencia ficción. Es una historia de persecución, una historia de escape, una historia de gobierno enloquecido, una historia de padre e hija. No hay asesinos en serie, ni espíritus vengativos, ni vampiros, ni sustitutos de Lucifer. Es el libro donde King comenzó a extenderse más allá de las limitaciones del horror, aunque después constantemente regresó a esas aguas turbias. Ojos de fuego nos engancha desde el principio con un padre y una hija que huyen de los sombríos agentes del gobierno. El padre usa un empujón mental para instar a las personas a seguir sus sugerencias o creer en algo que les dice. De hecho, puede atacar sus nervios con la fuerza suficiente para cegar físicamente a alguien, pero dependiendo de cuánta fuerza mental ponga detrás del empujón, sufre repercusiones que van desde migrañas hasta hemorragias cerebrales reales. Su hija, Charlie, tiene la capacidad de encender el fuego con su mente, y mientras su padre se ve disminuido por el uso de su poder, la habilidad psíquica de Charlie se fortalece con el uso. La agencia gubernamental que los rastrea, una rama secreta llamada La Tienda, que es un grupo que aparece en varios otros libros de King, está detrás de Charlie. Ellos, por supuesto, quieren convertirla en un arma. La Tienda fue la responsable de otorgar a los padres de Charlie sus poderes de nivel relativamente bajo. En una serie de flashbacks, los vemos como estudiantes universitarios voluntarios para un experimento médico que da como resultado sus poderes. La madre de Charlie tenía un poder telequinético, que sería una cabeza de fósforo en comparación con el furioso infierno de Carrie. El hecho de que pudieran transmitir sus genes aumentados a su hija fue una feliz sorpresa para la tienda. Y fue una sorpresa aún más feliz descubrir que el talento de la pequeña Charlie superaba con creces a cualquiera que la agencia hubiera podido estimular artificialmente. Charlie estuvo bajo vigilancia desde que nació. ¿Podremos adivinar lo que sucede cuando un hombre con el cerebro ensangrentado y una niña huyen de una rama clandestina y de gran alcance de la inteligencia gubernamental? Los atrapan, por supuesto. Pero aquí es donde las maquinaciones de la trama de King inician, y se vuelven satisfactoriamente sutiles y meticulosas. Los eventos que ocurren a continuación tienen tanto sentido y fluyen tan bien de un punto de la trama a otro, que la mano del autor desaparece casi por completo, y el lector siente como si los eventos se desarrollaran de forma natural y sin guía. Aquí es donde nos enamoramos más de Stephen King. Por supuesto, el escritor está moviendo los hilos, pero cuando lo hace con la suficiente destreza, nosotros los lectores olvidamos que estamos esencialmente viendo un espectáculo de marionetas. Todo el tiempo sentimos que la trama avanza hacia un gran clímax. Como nubes oscuras que se acumulan, podemos sentir la tensión crecer. King se detiene, y luego nos da un poco de alivio, luego reprime más, hasta que el inevitable brote de una tormenta golpea con toda su fuerza, dejando caer lluvia y relampagos a partes iguales. Es un viaje fantástico. King siempre ha sido bueno con las relaciones, ya sean grupos cercanos como amistades o familias o grandes comunidades y vecindarios. Entiende los lazos que unen y las tensiones que amenazan esos nudos. Todos sus mejores libros tratan sobre la creación o la destrucción del parentesco. Aquí tenemos el vínculo más estrecho posible, el de un padre y una hija, puestos a prueba hasta sus límites. Y aprendemos en esta novela que tal vez no haya ninguno. ¿Y tú, ya has leído Ojos de fuego, de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!